Te cuento que como funcionario de la Secretaría y por parte integrante del COE me siento satisfecho porque parece ser que en este punto ha respondido lo que tiene que responder. Veo ciudadanos en los álamos, veo parte de los IBB como pueden ver y servidores públicos municipales. Entonces sí, parece ser que en esta etapa o esta parte de donde tienen que llegar aquí ha respondido. Aparte de lo que es el municipio, también vemos instituciones públicas y privadas que se unen a este simulacro. Sí, así es, claro. Como ves el contingente, tenemos la CTE como Secretaría, la UGRE Municipal, entonces estábamos prestos para, parece ser que ha sido un éxito en esta parte. El objetivo del evento, como vengo diciendo, es de ver la capacidad de respuesta de cada persona para que mejore su tiempo de respuesta, de que si la vez pasada hizo 20 minutos, está bien evacuar en 10 minutos. No, la coordinación estuvo, porque estuvieron por medio de equipos, informes de que tienen que participar, sino que ya realmente no lo hicieron porque política interna, de que ya eso era como un tema ministerial, de una orden desde arriba, para que ellos puedan evacuar. Yo lo tomo así de esta manera. Punto negativo que no participó en la unidad educativa, porque es la población más sensible en caso de un evento real, y es donde podemos tener más aglomeración de personas. Pero viéndolos desde este punto de vista, que ya no participaron ellos, queríamos ver la reacción de la ciudadanía, como en este tipo de ciudadanía, centros comerciales, asociaciones, para ver si lo participaban. Participaban y parece ser que de esta manera lo hicieron, aquí respondieron en este punto. Ojalá que estos sigan los simulacros que vienen de aquí a tres meses, cuatro meses, porque incluso tenemos pensado hacer simulacros nocturnos, para ver la reacción de las personas en la noche. Gracias.